Y te queda regio ya, porque es como un gel Pero se nota la pegatina acá Pero no, porque te hacen un diseñito Bienvenidos a No Te Importa, yo soy Guille Castañeda Yo soy Carlos Palma, todo junto Así es, y te vemos aquí con las noticias que a nadie le importan El IAMKARP da sus declarations sobre Toledo La ley pico y placa es un pi copi y plagio de Estudio 92 Y nos visita un invitado especial Pero no se lo digas a nadie Así es, primera noticia del día de hoy Llaman a el IAMKARP para pedir sus declaraciones Y ella responde I'm so sorry, I don't speak Spanish Ah, bacán, ahora no habla español Pero cuando se sacaba las cosas del Museo de la Nación Cuando viajabas por todo el Perú y decías Mi choco es sano y sacado Ahí sí sabías Para pedir tu cafecito en Palacio de Gobierno Ahí sí sabías Cuando te caías del balcón del especial del humo Ah, no, ese era la invitación Siguiente noticia Realizaron una despedida de soltero Y terminaron con 17 divorcios Oye, yo he escuchado algo así, ah Porque sí A mis patas se les ocurrió ir al Mundial Ajá Y todos terminaron su relación Ah, porque rusos No, puede ser que Dicen que a las rusas les gusta pues el calor latino Pero, escúchame Yo, hace un par de semanas Un amigo del cole Hice una despedida de soltero Y se fueron todos a Piura Y ahí digo Ah, tú estabas ahí Sí, sí Vamos a cambiar de tema Tenemos un enlace en vivo Ajá Está reportando Con Giovanni Ciccia Hola, hola Este 8 de agosto Jueves 8 de agosto Estreno a nivel nacional De la comedia Recontra Loca En todos los cines No se la pierdan No entiendo Ese es el enlace en vivo a Giovanni Así es Placer Giovanni Tenerte aquí en el no te importa No, no, no Para, Carlos Eso es una publicidad De una película de cine Y ese es el enlace en vivo ¿No están pagando Los de la productora De la película de esto? No, no Pero yo actúo ahí Siguiente noticia por favor Perro chihuahua Fue secuestrado Del jardín de su casa Por una gaviota Oye, pero una gaviota Puede cargar a un perro chihuahua Depende del chihuahua Porque hay chihuahua toy Chihuahua toy Ya viene a ser una rata ya Enuncia públicamente Porque no puede ser Que el alcalde Muñoz Alcalde de Lima Utilice el prestigio Claro, porque pico a pico Que es nuestro programa En la radio Y pico y placa Se mezcla un poco Se está colgando De haber salido primeros En el ranking La última vez Hay que ser más creativos A nosotros nos costó Como tres minutos Encontrar el nombre del programa Por favor Que hasta ahora la gente Se sigue preguntando Por qué pico a pico Tenemos un enlace Porque el No solamente nosotros Tenemos las noticias Que a nadie le importan Ustedes a través De las redes sociales Nos han mandado también Muchísimas noticias Así que Vamos con nuestros reporteros Mi gente Estudio 92 Una gran noticia El día de hoy Nadie la sabe Perú Subcampeón de América Y También me salió Un gran Taque mal ligado En noticias local Es Luciano Conductor y productor De Estudio 92 Se le ha catalogado Como La maldición De Estudio 92 Foto que se toma con alguien Esa persona le ocurre Ya le ha pasado A Luisito Comunica Le ha pasado también A Toledo A Carlitos Valdós A todos Si lo ves en la calle No le pidas fotos Así es También pa' qué Y bueno Esas fueron todas las noticias Aquí en tu noticiero No te importa Creo que no tenemos Nada más que añadir Creo que nada más Ya con eso Estaríamos cerrando Ya todo Ya debería Atención 8 de agosto En todo el Perú Re contra loca Vaya Re contra loca No se lo pierdan Re contra loca Hoy también Ahí está Pico a pico Nos vemos en el próximo No te importa Chao 2 3 2 3 2 2 3